¡Hola a todos! ¿Cómo están pendejos? Soy JugandorCriticom y pendejos estamos en JugandorResponde. Esta semana hay un montón, pero un montón de material por este capítulo que tuvimos de Dragon Ball Super, el cual estuvo completamente saturado de un montón de personajes. Así que vamos, vamos, recuerden que tienen que entrar a mi página de Facebook JugandorCriticom para responder todos sus comentarios. Queremos tus likes, queremos tus pinches likes. ¡Guacu, guacu! Vamos a empezar con esta pendejada. ¡Wow, pendejos! Hay un montón, pero un montón de comentarios. Menos mal que traje la teterita, la teterita pendejos, la teterita dorada para tomar agua. Lucas Mirco Cejas con el hashtag JugandorResponde. ¿Qué sentiste al ver el avance del próximo con pura acción y talatatatatata chompa chompa? Like para que el pendejo lo vea. El avance fue completamente explosivo. Creo que fue uno de los mejores avances que hemos tenido en Dragon Ball Super. Va a tener un montón de acción, pendejo. Realmente espero con ansias el próximo capítulo. Fernando Pucheta con el hashtag cuando responde. ¿Crees que el seno Sama se transformará y se volverá loco de la emoción y destruirá todo? Por eso el del futuro estaba solo. Salúdame, pendejo. No, no creo. Creo que este... En realidad no veo a los senos, a los enchan como maligno. Lo veo más como seres a los cuales tú puedes utilizar. En este caso, mi suegrito, el Daishinkan, pendejo. Sigamos con esta pendejada. Manuel Calderón, ¿Crees que mueran personajes importantes durante el torneo? No creo que mueran personajes importantes. Recordemos que durante el torneo está prohibido asesinar a los competidores. Así que, si tú asesinas a alguien, te eliminan. Sigamos. Brian Cruz con el hashtag cuando responde. ¿Crees que cuando Goku quiera enfrentar a Jiren, llegará Toppo a interrumpirlo y peleará contra Goku? Ahora, muy bien. Como vimos en el avance, Toppo está muy, pero muy ocupado luchando. Creo con el capitán del universo 10. Ese pinche universo tiene que desaparecer. Así que Goku tiene todo el camino libre. El próximo capítulo se ve completamente loco, pendejo. Va a ser literalmente una batalla campal. Sigamos, sigamos. Sigamos con esto. Eric Gabriel con el hashtag cuando responde. Hashtag Tinchampa. ¿Qué opinas de Jiren? Se ve imponente. Sin lugar a dudas, Jiren se ve completamente imponente, pendejos. Sigamos con esto. Pendejos, realmente hay un montón de comentarios. Lo que sucede es que muchos dejaron la serie de Dragon Ball Super hasta que inicie el torneo. Y ahora que ha iniciado, pendejos, esto se ha descontrolado. Luis Pérez con el hashtag cuando responde. ¿Quién cree que sea el primero en salir de la plataforma del universo 6? Digo, del universo 7. A ver, ¿quién puede ser el primero? Pero yo creo que debe ser alguien importante para que cause bastante asombro. O la opción más fácil en este caso, Tenshinhan. Sigamos, sigamos, pendejo. Kevin, ¿qué dice? Iran, con el hashtag cuando responde. ¿Piensas que los dos sujetos que aparecen detrás de Hick sean más fuertes que el propio Hick? No lo creo, ya que Hick es el capitán del universo 6. De Team Champa, ¿dónde estaba el champa? Acá está, pendejo. No, no creo que sean más fuertes, pero son desconocidos. Realmente, seamos sinceros, por alguna razón los han ocultado. Sigamos con Omar David Gortiz Lira con el hashtag cuando responde. ¿Por qué al universo 4 le faltan dos peleadores y así están en el torneo? Bueno, en realidad, sí son 10 luchadores, pero dos están escondidos. Como lo dijo el propio Tenshinhan, él siente la esencia de dos más. Así que pueden tener poderes de que pueden esconderse, de que pueden ser incluso invisibles, lo cual sería sumamente genial, ya que nadie se daría cuenta que están ahí. Solamente personajes como Tenshinhan quienes pueden sentir la esencia de ese personaje. Sigamos con Willington, ¿qué dice? Willington Kai. Kai-Jawa Chávez con el hashtag cuando responde. ¿Qué te pareció el marcianito 100% real no fake de su velocidad? Hashtag Yari Criticón. Ah, la shea, realmente el Yari Criticón se ha descontrolado. Muy bien, el marcianito se ve sumamente imponente, pendejo. Se ve genial, o sea, sabíamos que iba a ser brutal. Hasta ahora, de los competidores que he visto, el que sí realmente le puede hacer la pelea a Goku es solamente Jiren. Sigamos, sigamos con esta pendejada. Osvaldo Trujillo cuando Will se entera de la alianza de Freezer y Frost. Se imaginan Bills y Champa juntándose para agarchar para hacerle hakaia a Frost y a Freezer, pendejo, sería genial. Yo creo que tienen que hacer que la muerte esta vez de Freezer o como lo vayan a enviar al infierno sea mucho más épica. Raúl Sebastián con el hashtag cuando responde, ¿Quién crees que vaya a derrotar a Hick? Nadie, nadie va a derrotar a Hick, maldita sea, él es el capitán, él va a llegar al final. Pero ahora bien, si tú ves el capítulo y ves a Hick como el capitán, realmente te da orgullo, pendejo. Como el Team Champa realmente me da mucho orgullo, pendejo, porque sin Hick, y tengo que ser sincero con esto, sin Hick el Team Champa no tiene oportunidad. Pero Hick está al nivel de un Goku, pendejos, así que hay que ponerle el ojo muy bien a él. Franco BJ, hashtag Tingo Wasu, les vas a partir las madres a todos, ese pendejo, el pinche pendejo tiene que morir, sigamos pendejos, sigamos, hay un montón de imágenes. Miguel Oliveras y Turra, ¿Viste que el flaquito tiene la orden de sacar, sea como sea, Goku de la plataforma? Muy bien, parece que el equipo del Universo 7, el equipo de Bill, se va a enfrentar primero al equipo de las ratas. Para ser sinceros, este personaje flaco, el cual no se ve muy fuerte, yo creo que es un personaje muy tramposo y que va a eliminar a personajes muy importantes. Como que siento que hay algo que muy oculto en este personaje espía. Manuel C. Díaz Campos, con el hashtag, cuando responde, ¿Crees que la batalla de Jiren contra Goku será épica y cuando Goku libere su poder escondido se volverá más fuerte que él? Hashtag Team Champa. La batalla de Jiren y Goku tiene que ser en 3D, Full HD, 4K pendejo, o sea, no hay de otra. Nos han prometido esta batalla como no se imaginan cuánto. En el opening lo principal es la batalla de Goku y Jiren, así que los que van a realizar la animación tienen, tienen la valla muy alta y creo que lo van a lograr. Sigamos con Carla, Carla, Carla a Jenin Camarillo, ¿Te gustó el encuentro de Frost y Freezer? ¿Y qué piensas que, y qué piensas sobre Jiren, sobre el universo 6? ¿Pensaste que fue épico el encuentro entre los Saiyans? Sí, fue muy tierno, esperaba un poco más, esperaba un poco del encuentro de Goku y este, y, y Kale, esperaba mucho más de ese encuentro, la verdad. Sigamos con JugandorCriticom, con el hashtag JugandorResponde, el señor Topo se va a agarchar al Capitán del Universo 10. Sí, sí pendejo, Topo, mi Topo pendejo va a ganar, va a ganar, se va a agarchar al Universo 10. Ese JugandorCriticom es una muy buena persona, es una muy buena persona. Sigamos a Neil Vega, ¿Cree que Goku pierde ante Jiren? Sí, la verdad sí creo que pierde ante Jiren. Eh, y genial, genial banner pendejo. Sigamos con Carlos Gallardo Peña, con el hashtag jugandorresponde, Jugandor, ¿Te emocionaste cuando apareció el marcianito 100% real, no fake? Claro pendejo, se ve sumamente imponente. Sigamos, ¿Qué pedos? Carlos Miguel Cuevas Toscana, jajajajaja, muy buena imagen pendejo. Bueno, ahora que lo pienso, yo nunca me he declarado a una chica, bueno, mi ex lesbiana se me declaró. Sigamos, sigamos con esto pendejo. Jeremías de Cruz, con el hashtag cuando responde, ¿Cuáles crees que serán los últimos dos personajes en la plataforma? A mí me gustaría que sea Vegeta y Toppo, y para vos, no creo que solamente hayan dos personajes en la plataforma, creo que van a haber muchos más cuando acabe el tiempo. En lo personal, creo que Vegeta y Toppo van a ser eliminados. Pero entre mis últimos va a estar el rey de los pendejos y alguien del team champa pendejo. Sigamos, sigamos con esto. Matías Reskin, ¿Crees que estos pendejos no durarán ni tres capítulos? Sí, 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 sí. Esos pinches pendejos, ese universo está jodido, ese universo está jodido, pendejos. No se imaginan cuánto me alegro saber que van a morir. ¿Qué es Vicente? Me dejó el de responder, ¿Crees que Goku irá tan rápido a pelear contra Jiren? Por lo que hemos visto en los avances, sí, pero siento yo que ya para el final del capítulo se va a ver el encuentro. Y va a continuar en los siguientes. Muy hermosa imagen. Sigamos con Daniel Fernando Estudillo, y ya vamos a responder los últimos comentarios, pendejos. Sí, vamos a responder ya los últimos comentarios. En el avance se ve a Magenta y el capitán del universo 10 peleando de igual a igual con Toppo. ¿Crees que estén al nivel de Toppo esos dos, o solo Toppo está midiendo sus fuerzas? Ah, para saber qué tan fuertes son, para luego derrotarlos. Saludos desde Chile, saludos para todo Chile, pendejos. Ahm... Hay un perro ladrano. Extraño, el perro chapero, pendejos. Ese perro hubiera sido muy bueno para el universo 9. Ahm, creo que Toppo los va a derrotar. Sigamos, vamos a responder ya los últimos comentarios, pendejos. Sigamos. Mauricio, a Bala, cuando no te invitan al torneo del mensaje está más que claro. ¡Pinche Dios! Tenías que invitar a Drey a la boda, pendejo. Solo una fucking invitación, ¿qué tan mal te hacía? O sea, podría estar al ladito, pendejo. Sigamos, sigamos. Ángel Rodríguez con el hashtag cuando responde. ¿Tú crees que Freezer y Frost vayan contra Goku? Probablemente, probablemente al final. Manuel Andrade, ¿qué te pareció ver al habitante del planeta Yadrak como un integrante más del universo 2? Pendejo, vi al ángel del décimo universo. Yo quiero una Broly. ¿Por qué el pin Champa solo tiene ocho guerreros? Bueno, aunque me pareció ver a una bruja cuando Champa-san sacó la lengua. Y por último, el viejo debe morir. El pinche viejo debe morir. Yadrak, hay traidores, pendejo. Hay traidores por todos lados. Están traicionando a su universo, pendejos. A menos que nos den la gran revelación de que ese Yadrak finalmente, o sea, sea del universo 2. O sea, que Goku haya viajado al universo 2. Pero no lo creo. Hay traidores por todos lados, pendejos. Desde que Just traicionó a Drake, todos hay controlado. Sigamos, sigamos con esto, pendejos. Vamos a responder ya el último comentario con Anthony Doleo. Hola, pendejo. ¿Por qué tardas un día en hacer la reacción? Lo que sucede es que yo edito mucho más los videos, a diferencia de otros youtubers. Creo que para mí sería muy fácil sentarme y solamente ver el capítulo. Pero mi valor agregado, y creo que eso es por lo cual mis fans me ven, es que hago más cosas. Edito, pongo varias imágenes, pongo las estrellas. Mando a mi amiga para que haga los subtítulos. Luego pongo los subtítulos en los videos. Y ese es un valor agregado que creo que me hace mucho más relevante que otros youtubers. Tampoco quiero pecar de soberbio, pero creo que cada youtuber tiene que ver la forma de sobresalir a otros youtubers. Y esa es la forma en la cual yo lo hago. Y vamos a responder ya el último comentario. Vamos, vamos, vamos a responder. Veamos con Jordani y Pargol esta pregunta. Quería que me pregunten, pendejos. ¿Quién cree que es el dios más fuerte? Por el momento no sé quién es el dios más fuerte. Los dioses que van a sobrevivir, quiere decir estos cuatro dioses. Entre los cuales hubo tres que lucharon en este capítulo. Por lo visto están parejos. Y el dios del universo uno es sumamente adorable, pendejo. Es como el tío Kosh. Es como el tío Kosh. Y por último, Alisa Uchiha. ¿Cómo peleará mi amor Hick contra Vados? En serio, está enamorada de Hick, pendejo. Mi Vados, diosa, mi ángel, mi cocorito, pendejo. Y por último, Jerry o Raccoon Conde. ¿Qué pasará cuando Mia Caolifa vea el Super Saiyan Blue? Se va a espantar porque va a ver la diferencia de poder que hay. Y bueno, pendejos, muchas gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias por todos sus manitos arriba. Por todo su compartir. El torneo ya empieza. Esto se va a descontrolar. Tú, yo, la mamá de Peña Nieto sabe que esto se va a descontrolar. Los avances se ven sumamente geniales. Y yo creo que en el próximo capítulo tienen que verlo sí o sí. Ya que como va a iniciar el torneo, va a ser el capítulo donde más personajes van a ser eliminados. Porque se ve totalmente una batalla de acampar, pendejos. Así que comenta cuál es tu equipo favorito para ganar el torneo de poder. Y tampoco te olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Soy JuanDorCriticom y nos vemos nuevamente, pendejos. ¿Terminamos? ¿Terminamos, pendejos? Mejor me voy rápido, porque mi mamá que se parece a Carmen Salinas va a descubrir que no tiene su tetela y me va a sacar la belge.